Con el linceado Julio Peña Segura. Linceado, dejas el cargo de coordinador de Cedesol en el Mante. ¿A dónde te conduces hoy? Bueno, el día de ayer tuvimos a bien presentar nuestra renuncia como coordinador de la Secretaría de Desarrollo Social en el Mante. Y pues el día de hoy tenemos la oportunidad de incorporarnos a la delegación regional del Instituto Amolpeco de Vivienda y Urbanismo. ¿Te vas a Itamú? Así es, hace unos momentos recibimos el nombramiento de manos del director jurídico, el licenciado Oscar Guajardo. Y bueno, estamos esperando aquí la antesala con el alcalde para presentarnos en esta nueva encomienda. Bien, ¿cuándo tomaría la posición? Hoy, el día de hoy, se tomó posición de la dependencia y ya estamos ahí trabajando desde hoy en la mañana. Bien, agradecemos la atención, licenciado.